Hola, bienvenido nuevamente a mi cocina. El domingo mi esposo me dice vamos a hacer unas galletas dinser y yo dije perfecto así puedo compartir la receta con todos ustedes y estas fueron las galletas que hicimos que están rellenas de mermeladas de cerezas y con un poquito de azúcar en polvo encima miren cómo se parten ricas 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 se derriten en la boca así que si quieres ver cómo hacemos estas galletas continúa viendo en una batidora agregó la mantequilla yo para esta receta estoy usando una batidora pero perfectamente se puede hacer a mano sólo que con la batidora es un poco más rápido empiezo a batir y le agrego el azúcar pongo la batidora a una velocidad baja y agrego el huevo batido y la harina que me gusta pasarla por un colador ya que le da más aire a la masa y me parece que viene un poco más suave pero no es necesario y le agrego la vainilla sigo amasando siempre a una velocidad baja y cuando la masa se haya formado en una masa compacta pero suave en una superficie agrego un poco de harina y pongo la masa para empezar a amasar para amasarla no es necesario amasarlo mucho ni con mucha fuerza es sólo para formar una una bola maciza de masa y con un rodillo se extiende hasta unos 4 o 5 milímetros de grosor con un molde o con un cortador de galletas empiezo a cortar las galletas tanto la base como un cortador más pequeño para la parte de arriba con el huequito cuando haya cortado todas las galletas cuidadosamente se alzan de la mesa de trabajo y se ponen en una bandeja con papel de horno listas para hornear cuando todas las galletas estén puestas se hornea a 170 grados centígrados una vez horneadas y enfriadas se puede empezar a hacer a poner el relleno que en este caso nosotros estamos usando conserva de cereza pero también puedes usar cualquier otro tipo de conserva o mermelada o nutella también queda rico y después le pongo azúcar en polvo para terminar la preparación y una vez con los con las mini galletas que me quedaron de la preparación de las otras derretí un poco de chocolate oscuro con mantequilla en el microondas y se lo puse por encima y queda bien rico porque uno tiene dos galletas en uno prácticamente recuerda que puedes imprimir esta receta en español y en mi blog y cambiando el idioma en la página encontrarás una opción donde dice change language o translate ahí puedes cambiar el idioma en español y puedes imprimir la receta en español recuerda de suscribirte a mi canal si quieres continuar a ver todas estas ricas recetas una vez a la semana y también me puedes seguir en todas mis redes sociales arroba mi terruño food nos vemos la semana que viene chao y y